que se llama y nos dice el chiquichá del más sabroso vamos a bailar con sabor vamos a bailar con ese ritmo vamos a ponerle sabor a este sabor aquí en la capu que se abra esa rueda con el chiquichá del más sabroso dice vamos a bailar que sabor que pelusos que pelusos faltó y esos amores Arturo Ináci y Rocío y el pollo tres cumbiazos vamos a bailar dice toda la banda de San Antonio Chepe, Felipe y el Loco para niños del Barrio Bajo mi compadre Chivo como dice el chiquichá y dice oye en la capu malditos pero muy malditos tú que soy contigo Miguel Martínez y te gris de Samurai Diablo Charly Chiquión Kisun y Dos el Roquero Ada Altavo Ruso Chimilo Muñecas el Pelón Charly y su gran amor y su gran amor Selene esta noche Samurai Madraso como dice salud para los sombras Monse y Gonzo estamos presentes dice ahí va para Chino para Chino Cholo Chorri Nay pelos Charizo Matos Locos de San José Chiapa Salud especial para el Fito Banda Burra Bajos de la 315 como dice sabor oye saludo con mucho amor para Tongo y Cristina Samurai Saso Banda Burra de San Patasar Campeche Ojito Sandra Pancho Sabuca Poncho Ana Urraca Pelón Manotas El Niñote Lindo Philex Chore Juan Fito Mamilas Jotorra Borrego Jul La Banda Samurai Maniaca ¿Cómo dice ese chiquichá vale lo sé gracias vieja y morena por darnos salud y bienestar para que te podamos apoyar para Pedro y Sandra y su pequeño angelito los perros del mal hasta la colonia de El Salvador Puebla Huacho Hijo Flaco Hugo S. Galambres y los vatos locos Colonia Chapultepec Puebla Huacho Choco Rami Solda Oye y siempre para el Arturo y todos los plenarios para Verdugos más y es de mayo esos verdugos ahí ese diablo bájese cabrón de ahí Dice para el Charly malditos duques no somos reyes porque no somos poderosos pero sí somos los más famosos San Lucas Tejaluca Fanny Isguero I.X. Eslupe Charly Pablo Niño Rebelde y Don Señor y su padrino ahí va para sonido invasor sonido Yanbao sonido samurái sonido mágico lo dice esa noche Ucus saludos especiales saludos al peje y su canal de tanque esta noche ya llegó el Bebejiu mande ya llegó el Bebejiu llego mi compadre en el salín y Lalo ya llegaron los calicachondos sonido Cali Colombia ahí va ya llegó el Maloso y su esposa Laura ya llegó la banda de San Matasar Campeche saludos al banda Chora y Chobis Chingón Peruxi Moeg La Chica Suancho Pino Brentes Moncho Tortuga Charbel Chino Yasmani El Uba Epalle Panter Sabrosos Allí en San Matasar Campeche oye que sabor Dice sabor para toda la banda Verdugos Vans 10 de Mayo Dark and Gear Negro Jaimito Richard Taka Taka esta noche va para Carmelo todos los calicachondos aunque no lo hayamos visto mandamos un saludo para Jaime Allí en Denver, Colorado saludos especiales para Jaime Denver, Colorado y Noemí y su tía Marta sabor no voy a la disco porque no soy fresor voy a los bailes sonideros lo dice el famoso Chico Banda de la colonia Guasanta Saunaizazo Chingón y ser sabor otra vez contigo Chino Pacheco Jess, Hattie, Chelo para Doremin Umi, Chiquillo Pancho Angelitos Plus San Martín Caltejo dice si de buena música debes saber a Samurai debes conocer y así de mucha música quieres bailar los discos de Samurai debes comprar lo dice a tus compadres Bacelería Lupita Sonido Fincher Bacelería Lupita Robert, Betty Javier Caico el pinche Fucurrufo Fucurrufo Robert y Betty Javier Caico y la poblana chicos de la calle de atrás siempre contigo tu gente de San Miguel Canoa Somai Sazo Chingón Barnillos Malos de Loma Linda saludos para mi esposa Fabi el pequeño Memo Banderas del Barrio Chobis Pepe Ayer Moco Poncho Obalado los más sabrosos bueno pues señores hasta ahí el chiquichá del más sabroso vamos a continuar bueno pues hoy queremos dar la bienvenida a toda la banda que viene llegando